Un gusto estar con todos acá en Bogotá en este evento de FSI, el FSI Symposium, que es el segundo evento que hacemos acá en Bogotá, hicimos el evento el año pasado. En este año estamos enfocados en la parte de inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa, y hemos visto ahí en toda Latinoamérica la aplicación de inteligencia artificial generativa en algunos pilares, el pilar de mejorar la atención a los clientes, el pilar de ayudar en la productividad de los empleados, y el pilar de la optimización de procesos. Hemos visto mucha inversión en este momento también en la parte del pilar de mejorar la experiencia a los clientes y consumidores, en varios momentos, no solamente el momento del cliente, que ya es un cliente de la institución financiera, pero también una persona que quiera acercarse a una institución financiera y que aún no está bancarizada. Entonces, las instituciones financieras están usando mucho eso para personalizar sus mensajes de acuerdo al perfil de cada consumidor, de cada cliente, y eso enviando mensajes específicos, productos específicos para cada perfil de persona, de cada consumidor. Eso tiene que ver con marketing, tiene que ver con la parte de nuevos productos y servicios, y la parte de interacción de los clientes, empoderando a los clientes para que interactúen con las instituciones financieras sin que necesariamente tengan que interactuar con una persona del otro lado. Entonces, un punto importante es cómo evolucionamos el contexto de Shetbots y damos la posibilidad de que un cliente de la institución financiera pueda hacer sus preguntas de acuerdo a su historial de consumo, de ahorros, de gastos, de inversiones, y proponiendo soluciones y productos y servicios de acuerdo a la vida, al momento de vida que tiene cada consumidor, cada cliente en el banco. Sí, mira, como desafíos comunes, lo que hemos visto también no necesariamente es que las instituciones financieras tengan los datos preparados para explorar esos datos y alimentar los modelos fundacionales para customización y que generen ahí modelos customizados en inteligencia artificial generativa. Entonces, hemos trabajado y ayudado ahí las instituciones financieras a generar sus lagos de datos, a integrar las varias fuentes de información y para que la información esté disponible y al mismo tiempo segura y de forma privada para utilización en esos modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa. Otro desafío también es la disponibilidad de talento listo para trabajar con las tecnologías disponibles. Entonces, nosotros también ayudamos en este proceso de capacitar las instituciones financieras y ayudar con el conocimiento de la ODAWS a través del equipo de servicios profesionales, a través de los arquitectos de solución, pero también a través de los socios de negocio que traen un conocimiento no menor, no solamente en términos de implementación, pero también soluciones listas de acuerdo a la necesidad de cada institución financiera. Bueno, un punto importante que nosotros ayudamos, no solamente las instituciones en Latinoamérica, pero alrededor del mundo, es con la tecnología de nube que nosotros tenemos disponible. Fuimos pioneros desde 2006 en Amazon Web Services, empezando con algunos servicios y hoy teniendo una plataforma que tiene más de 240 servicios disponibles en varios pilares. El pilar de Analytics, el pilar de Procesamiento, el pilar de Bases de Datos, el pilar de Desarrollo de Aplicaciones, también la parte Machine Learning e Inteligencia Artificial Generativa. Entonces, utilizamos, ayudamos a las instituciones financieras con esa flexibilidad de poder usar varios servicios de la plataforma AWS, igual utilizando las más de 2.000 soluciones disponibles de los socios de negocio que tenemos en el Marketplace de AWS, complementando las soluciones que tenemos. Y con eso también, el ecosistema de partners que ayuden en el proceso de implementación, agilizando a las instituciones financieras a tener los beneficios de negocio utilizando Inteligencia Artificial en AWS. Mira, los arquitectos de solución tienen un papel fundamental, justamente, no solamente por su conocimiento técnico de toda la plataforma de Amazon Web Services, pero justamente por que pueden interactuar con los clientes, comprender no solamente sus necesidades técnicas, pero principalmente las de negocio, y partiendo de este proceso que llamamos de Working Backwards, ¿no? Conociendo las necesidades de negocio y técnicas de los clientes, transcribir eso en arquitecturas técnicas que ayudan a las instituciones financieras en la adopción no solamente de Inteligencia Artificial Generativa, pero también de otras necesidades específicas que requieren las instituciones financieras para su transformación digital. Modernización de aplicaciones, la parte de seguridad en todos los aspectos, en la cadena de valor de tecnología de las instituciones financieras, la parte de Analytics, desarrollo de aplicaciones y así por delante. Bueno, hemos visto en las instituciones latinoamericanas el contexto de la utilización de Inteligencia Artificial Generativa e Inteligencia Artificial Tradicional para mejorar la atención al cliente, para acercarse de forma más personalizada a los clientes y consumidores, generar nuevos productos y servicios, y mismo a los productos y servicios existentes, generar contenido específico para cada consumidor, sin que efectivamente los mensajes sean enviados de forma masiva. Hemos visto mucho la utilización también de la Inteligencia Artificial en los aplicativos, en los contact centers, donde un agente de atención en el contact center tiene toda la información y el historial de un cliente, y con eso poder ayudar al cliente en la resolución de forma más rápida de la necesidad del cliente, cuando este cliente se llama el contact center. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que hemos visto en Latinoamérica, en los varios países, desde Brasil, pasando por Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Centroamérica, Caribe, o sea, México, toda la región en la adopción de Inteligencia Artificial Generativa utilizando Amazon Web Services como la plataforma, no solamente de cloud, pero también la plataforma, utilizando servicios como Amazon SageMaker, Amazon Bedrock, dando la posibilidad de los consumidores de los bancos usarem los mejores servicios para proveer mejores experiencias a sus clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!